Dos personas lesionadas, entre ellos un menor, fue el resultado de un aparatoso accidente. Los hechos ocurrieron en el cruce de Luis Echeverría Álvarez y Vito Alesio Robles, donde según elementos de tránsito comentaron que una suburbán que manejaba Gabriel Rodríguez Sandoval circulaba de Poniente Oriente y al llegar a Luis Echeverría Álvarez no respetó la luz roja impactándose contra un camión del transporte personal conducido por Juan Ramón Telles. Debido al fuerte impacto, la camioneta salió proyectada contra un taxi que se encontraba detenido. Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar para atender a los lesionados, siendo trasladados a la clínica 2 del Seguro Social. Policía y Tránsito tomó conocimiento de los hechos quienes detuvieron al responsable para ser puesto a disposición del Ministerio Público. Con imágenes de Roberto Fuentes para RCG informó Edgar González.